Los conflictos continúan en la región Apurímac. Cerca de 300 mineros informales son acusados de incendiar el campamento de la empresa Sador en Perú. Todo quedó destrozado. Casetas, camionetas, equipos electrógenos y hasta las computadoras quedaron reducidas a cenizas. El fuego arrasó con todo a su paso. Los trabajadores tuvieron que huir y ponerse a buen recaudo. Esta fue la imagen que dejó el incendio del campamento minero Los Chancas de la empresa Sador Perú. Las pérdidas son millonarias y la empresa Sador Perú a través de un comunicado señaló que fueron 300 desconocidos, presuntos mineros informales e ilegales, los que atacaron el campamento en horas de la noche y madrugada. Denunciaron que los agresores usaron explosivos y armas de fuego, a tal punto que la policía tuvo que rescatar a varios trabajadores. Las investigaciones iniciales detallan que centenares de desconocidos ingresaron al campamento de Los Chancas, ubicado en el sector de Choxemarca, provincia de Aymaraes, región Apurímac. En Tapayriba existen mineros artesanales, que son comuneras y comuneros, que vienen trabajando legalmente con rinfos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas. Estos trabajadores o artesanales que vienen trabajando, vienen trabajando en vías de formalización y creemos que no habría ninguna motivación de parte de ellos para que puedan atentar contra el campamento. Este es el segundo conflicto ocurrido en menos de 24 horas en Apurímac. Un día antes, pobladores de Huancuide se enfrentaron a la policía. Los agentes tuvieron que usar gas lacrimógeno y perdigones para evitar el ingreso de comuneros al campamento de la mina MMG Las Bambas, cuando la empresa realizaba labores de mantenimiento. Un civil y cuatro policías resultaron heridos. Ante estos hechos, la policía desplegó mayor cantidad de agentes a Apurímac para evitar nuevos enfrentamientos y daños a la propiedad privada.